Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo decides dedicarte al periodismo cinematográfico? Pues supongo que todo empezó en mi propia afición o vicio cinematográfico desde la niñez. Yo me reivindico como niño de provincias de programa doble y sesión continua. Que es algo de lo que ya ahora no se puede disfrutar, pero que en aquella época, pues en los años 60 y 70, pues era lo normal. Entonces, a mí siempre me había gustado el cine, por un lado, y luego por otro lado, me gustaba. Y bueno, no sé si gustaba, no me gustaba, pero sobre todo se me daba bien escribir. O sea, sacaba buenas notas en redacción en el colegio. Y entonces, pues no sé, fue un poco la vida que me llevó a estudiar periodismo, a pesar de no haber, digamos, antecedentes familiares ni nada parecido. Y como me seguía gustando mucho el cine, pues de una manera bastante natural, aunque al principio escribí un poco de todo, pues al final acabé decantándome por el... intentando especializarme en información sobre cine. Es complicado, es difícil, porque primero no se enseña y segundo no... La gente tiene tendencia a pensar que cuando dices, a mí me ocurre con bastante frecuencia, ¿no? Soy periodista y escribo de cine. ¡Ah, crítico! No, se puede. Soy periodista antes que nada. De hecho, la mayor parte de los críticos que conozco no se consideran a sí mismos periodistas, se consideran otra cosa. Y no harían nunca una entrevista. La mayoría, hay algunos que sí, pero muchos que conozco no lo harían. Entonces creo que somos cosas... Podemos ser... O sea, yo puedo escribir a veces una crítica. No es mi género favorito, pero a veces lo hago. Pero muchas veces los críticos no son capaces de escribir una noticia, por ejemplo. En la actualidad eres el presidente de la Asociación para Periodistas Ciberamericanos de Cine. ¿Cómo surge esta asociación y qué importancia consideras que tiene para la industria de cine? Bueno, digamos que empezamos a pensar en la asociación en 2019. Yo, aparte de presidirla, soy también uno de los fundadores. O sea, fuimos un grupo de periodistas dedicados al cine, al audiovisual, que empezamos a coincidir en los premios Platino. Bueno, pues yo por mi experiencia de tantos años yendo a festivales y historias de este tipo, pues conozco a bastantes compañeros. Entonces pensé que de alguna manera si otros sectores de la industria audiovisual iberoamericana se estaban uniendo, que también deberíamos de unirnos los periodistas. O los periodistas, pero no en un sentido... Creo que es importante resaltar que nuestra asociación no es exclusiva de periodistas y críticos, sino que está abierta a mucha más gente que, de alguna manera, contribuye a difundir el cine iberoamericano. Por ejemplo, los programadores de festivales, gente que se dedica al marketing cinematográfico o audiovisual. O sea, en ese sentido pretende ser una cosa bastante amplia, no limitada. Y todo esto un poco tiene que ver con que, como tú bien has dicho en la pregunta, consideramos que formamos parte de la industria. Es decir, que esta industria tiene tres patas fundamentales, que son la producción, la distribución y la exhibición o la emisión. Y creemos que nosotros podemos ser una cuarta pata pequeñita, pero también ayudamos a sostener a la industria, porque somos los que difundimos esos productos sin nuestra participación. Y sobre todo en este momento en que hay tantísima explosión de oferta, que tienes un montón de plataformas, incluso gratuitas, donde puedes encontrar un montón de películas, de series, pero la gente está tan saturada que no sabe cuál elegir, que no tiene capacidad. Entonces, nosotros como informadores somos los que de alguna manera podemos orientarles. Y en ese sentido estamos haciendo una labor dentro de la industria. ¿Cómo es un día a día dentro de la asociación? Bueno, yo no diría que es un día a día. Yo diría que, ¿sabes lo que ocurre? Que nosotros empezamos a funcionar de una manera seria en enero de 2020. Con total, que enseguida nos pilló la pandemia y se fue al carajo todos los planes que teníamos. Nosotros la idea que tenemos es de dar premios en festivales, o sea, de formar jurados propios en festivales internacionales y dar premios, participar en eventos como los premios Platino, sino también, de alguna manera, con algún tipo de galardón nuestro y, en fin, y hacer más cosas. Pero la pandemia, digamos que nos ha tenido paralizados durante dos años. Por lo tanto, pues todavía, digamos que estamos, seguimos arrancando como en enero de 2020. Tras haber hablado de la asociación, ¿se puede vivir siendo únicamente periodista cinematográfico, sobre todo para las personas que empezamos en el mundo del periodismo? Pues, en principio no. En principio me temo que no. Yo, el consejo que daría a alguien que quisiera de verdad dedicarse a esto es, primero, que se arme de paciencia y de espíritu de lucha. Segundo, que se mueva todo lo que pueda. O sea, que haga, pues, por ejemplo, como haces tú, ¿no? Que tienes un blog o una página. O sea, empezar a funcionar por sí mismo y, sobre todo, intentar acudir a cuantos más festivales, eventos, mejor, para darse a conocer y para tener contactos. Porque esos contactos son fundamentales, van a ser fundamentales en vuestro trabajo el día de mañana. Entonces, eso es lo que yo aconsejaría. Pero vamos, en principio, mi consejo de amigos sería, búscate otra cosa. Por lo menos para comer. Desde luego que sí. ¿Cuántas horas al día inviertes en ver contenido cinematográfico? ¿En qué, perdona? ¿Cuántas horas inviertes en el día en consumir contenido cinematográfico? ¿En consumir? Sí. Si por consumir te refieres a ver series o películas, pues, tampoco tanto, porque tengo que trabajar. No sé, pues será una o dos, un día, como media, yo diría que una o dos horas al día. Últimamente veo más series que películas. Antes de hablar de títulos de series y películas, ¿cuáles son las fuentes esenciales que un periodista cinematográfico debe consultar en su día a día? ¿Cuáles serían, perdona? Las fuentes esenciales que un periodista cinematográfico debe consultar día a día. Pues, bueno, también depende un poco de qué tipo de cine es el que te interese, ¿no? Y de, y, o sea, si ya me, si me lo preguntas desde un punto de vista profesional, pues, dependerá completamente del, del tipo de medio para el que esté trabajando, ¿no? Entonces, si, si le gusta tener una visión más internacional, pues yo recomendaría que, que, que visitara o que controlara diariamente los, los medios estadounidenses, ¿no? Hollywood Reporter, Variety, Deadline, eso es fundamentalmente, ¿no? porque te, porque es lo que te está diciendo cómo funciona la, la industria que, dominante, que, que es la de Hollywood, claro. Antes de hacer un, una pieza periodística, ya sea una crítica, una crónica, o una entrevista, ¿qué preparación previa debe realizar un periodista antes de enfrentarse a ello? Bueno, yo, yo te diría que lo fundamental es saber de qué estamos hablando. Y eso significa, pues quieras que no, muchos años de, de, de estar informado tú mismo, ¿no? o tú misma. O sea, saber de qué estás hablando, porque, claro, muchas veces los periodistas no tenemos muy claro de qué hablamos. Ahora hay una gran ventaja que es internet, ¿no? Podemos buscar esa información antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Incluso si no sabemos, si no tenemos ni idea. Pero, hay una serie de, de claves y de conocimientos, yo diría, de, de cómo funciona el mundo, en este caso, el mundo audiovisual, que solamente se adquieren a base de llevar mucho tiempo viendo películas, viendo series, leyendo, medios de información, eh, pues, lo que te decía, ahora gracias a internet, pues, si simplemente nos metemos en Google News y ponemos película y vamos a tener un montón de, de referencias de, de cómo funcionan las cosas y luego ahí ya, pues, busca lo que a ti más te mueva, ¿no? Que pueda ser, pues, o en nuestro caso el cine iberoamericano o el, o el cine de Hollywood o el cine europeo o el cine de autor, pues, según lo que le interese a cada uno, ¿no? en lo que, en lo que, en lo que se quiera especializar. Una pregunta que me gusta hacerla a todos los periodistas, cuando se realiza una información sobre un actor o un director al que define, al que admiras, ¿cuesta saber diferenciar la admiración de la objetividad laboral? Hombre, yo creo que, que también todo depende del contexto en el que estés informando. O sea, ya lo dijo hace muchos años McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Entonces, depende del medio para el que estés trabajando, la línea editorial, lo que busque para que haya una mayor o menor implicación personal con, con el, con el sujeto de la noticia, suponiendo que lo conozcas, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar para Sálvame que trabajar para Delirium Nostri, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, entonces, yo te diría que depende mucho, pero bueno, en principio, también depende del criterio, porque muchas veces en esto de la información cinematográfica, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, digamos que llega al periodismo por el cine y no al cine y no al cine por el periodismo, no sé si lo voy a desarrollar un poco, es decir, yo me considero primero periodista y luego soy un periodista al que le gusta el cine y que sea especializado en cine, pero no, o sea, lo que mis referencias y mis autoexigencias son mucho más por el lado del periodismo que por el lado del cine, entonces, no me dejo llevar, intento, intento al menos, no dejarme llevar por mis simpatías o antipatías, tengo un buen amigo que de hecho le dedicaron un documental que se llama Oscar Peirú que estuvo muchos años trabajando en la agencia F y que decía en plan de coña que él no solía ver las películas porque eso acababa con su objetividad, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco se trata de llegar a eso, pero yo creo que si eres una buena periodista tienes que saber distanciarte un poco. Y hablando de esas simpatías, ¿cuál es el mejor momento que consideras que has vivido junto al periodismo? Bueno, mira, yo me considero una persona muy afortunada porque sin haber trabajado nunca en un medio, digamos, rutilante, en un gran canal de televisión o en un gran diario español, pues he tenido oportunidad de conocer a muchos actores a los que admiraba, sobre todo a los que, como te decía antes, pues veía en las tardes con mis hermanas en el cine Bellas Artes de San Sebastián y en los programas dobles. Entonces, pues bueno, no sé, la lista sería bastante larga, pero a raíz de empezar a ir a los festivales, pues se me presentó la oportunidad de conocerlos, ¿no? Y pues bueno, desde gente de Hollywood como Tony Curtis, como Jack Lemmon, como Gregory Peck, no sé, muchos, muchos y muchas, Sigourney Weaver, en fin, hubo una época en que en los años 80, sobre todo y primeros 90, pues iba mucho a los festivales para hacer entrevistas para las revistas que entonces semanales, que entonces vivían un buen momento, Época, Cambio 16, Tribuna, Panorama, en fin, un montón de revistas. Entonces, yo digamos que iba en plan freelance y hacía entrevistas y las vendía a los medios. Entonces, en aquel momento había esa posibilidad que ahora ya no hay porque no hay revistas semanales prácticamente, solo los suplementos de los periódicos, pero vamos, las revistas ya no tal y además las... Entonces, con eso se podía, te podías pagar el festival, que era lo que yo hacía. Es decir, yo me sufragaba mis propios gastos, o sea, tenía que ir a Cannes y la estancia y la comida y el vuelo y todo eso, pues me lo pagaba gracias a vender las cosas que hacía, ¿no? O sea, vendía crónicas de radio, vendía entrevistas y a raíz de eso, pues conocía a mucha gente. Luego también empecé a trabajar en festivales, que también es una cosa que recomiendo, pues que intentes meterte a trabajar en una oficina de prensa de un festival y ahí también tienes muchas posibilidades de conocer a gente, o sea, yo conocía a Cantinflas, por ejemplo, hace muchos años, al Indio Fernández, no sé, un montón de gente. y bueno, yo creo que eso quizás te desmitifica o te quita esa faceta de fan que todos empezamos teniendo, ¿no? El conocer a la gente personalmente y ver, pues, bueno, que son tan impresentables como el resto, ¿no? Y hablando de las revistas que me decías que antes existían más a nivel de especialización, en los medios de comunicación generalistas, ya sea los periódicos, la radio, la televisión, ¿crees que el cine tiene el espacio suficiente? Yo supongo que no, supongo que no, en fin, lamento ser tan pesimista, pero creo que en general el periodismo está viviendo el principio del fin, ¿no? Me da la sensación de que ya o sea, digamos que el estatus de respeto al que podíamos aspirar lo estamos perdiendo porque la profesión está muy degradada, cada vez se paga menos y por lo tanto se exige menos, no hay mucha especialización, la formación del periodista en general cada vez es peor, no soy muy optimista y no en fin, creo que cada vez está la cosa más complicada y luego todo el mundo escribe, es decir, de repente a mí hay una cosa que me parece claro, a veces lamento tener que ser el abuelito cebolleta pero es que el hecho de que de repente tú seas un periodista y veas que una organización de un evento a un tipo o tipa que es un youtuber o un influencer o como lo quieran llamar que de repente lo ves perdona lo ves paseando por la fombra roja como si fuera una estrella cuando en realidad es un tipo como tú pero que encima que no tiene el nivel profesional que tienes tú entonces me parece que eso es una cosa bastante paradójica respecto a si te das cuenta de lo que hablábamos antes de lo que consideramos en PIC una parte de la industria es decir nosotros creemos que somos una parte de la industria yo lo siento mucho pero alguien que está contando perdón por la palabra pajas mentales en YouTube no 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 se puede considerar por la industria más importante que un profesional de la información y de repente lo ensalzan por el hecho de que tiene 200.000 seguidores o sea es que ese es el criterio yo creo que se debería de ser un poquito más exigente ¿no? completamente de acuerdo es decir vale vamos a considerarle un periodista más bueno vale bien acepto pulpo como animal de compañía pero hombre de ahí a que pase la forma roja como si fuera una estrella pues creo que hay una diferencia ¿no? por lo tanto el tema de los influencers además de lo que me estás contando también ¿qué consecuencias consideras que tiene sobre el periodismo cinematográfico la asistencia de redes sociales y plataformas digitales? hombre yo también quería matizar una cosa es decir supongo que yo no francamente no soy muy seguidor de de los youtubers en general supongo y de hecho creo que alguna vez he visto alguna crítica de alguna persona sobre determinada película que me parecía bastante sensata ¿no? y bien conformada como como planteamiento opinativo digamos ¿no? o sea que sí que creo que puede haber gente profesional pero pues alguien que sea simpático que sea chismoso que diga cosas divertidas y que tenga una serie de seguidores pues para mí no es un periodista respecto a lo de lo de las redes sociales pues es que es inevitable o sea es que no podemos para la industria y para la prensa y para cualquier persona las redes sociales son el pan nuestro de cada día entonces sí hay que tener en cuenta ¿qué pasa? pues bueno pasa lo mismo que puede pasar con la política que de repente hay un más tuerzo o más tuerza que empieza a jurar en arameo contra alguien y que le llama de todo y que le amenaza de muerte yo que sé o sea todo eso es posible entonces hay que hay que saber distinguir unas cosas de la otra hay existe yo creo que la necesidad cada vez más por eso que hablábamos antes de de que cada vez la oferta es mayor existe cada vez más la necesidad de distinguirte o sea de de que la gente te conozca y conozca lo que tú has hecho me refiero a como producción audiovisual ¿no? entonces eso eso hoy en día te exige el el tener unas redes sociales actualizadas el tener un montón de vídeos a disposición de la gente un montón de imágenes de fotos tienes que hacerlo tienes que hacerlo y luego una vez que tengas tu tu película o tu serie pues dar un montón de entrevistas y generar noticias y moverte intentar ir a los festivales en fin que hay que hay que que hay que que el esfuerzo tiene que ser ahora mucho mayor que antes porque antes eran menos había mucha menos competencia y también por otro lado pues como tú has un poco insinuado había como más respeto como era más hoy en día da la sensación de que de que claro hay tantas películas tantas series tanta webserie tanta tanto chiste en internet hay tal cantidad de cosas que ver que que no sabes por dónde por dónde empezar ¿no? y y por eso tienes tienes que currártelo muchísimo más que antes y para finalizar hazme un top 5 de películas o estrenos que consideres que van a marcar este 2022 ¿sabes lo que pasa? digamos que también depende un poco de tu gusto y de a qué te dediques en mi caso yo me dedico al periodismo iberoamericano perdona entonces digamos que yo no me guío tanto por por las por los estrenos de Hollywood ¿no? entonces no me me puede interesar más otro tipo de películas y no y soy un bastante enemigo de los tops en general entonces te diría que por ejemplo una película que me apetece mucho ver este año pues cuando la estrenen es Avatar 2 ¿no? por el hecho de que de que se haya de que me me gustó mucho la primera parte y es una película que es que está siendo muy esperada porque se la han retrasado un montón de veces ¿no? y luego pues pues en el mundo iberoamericano me me interesa ver la película de Iñárritu que supongo que se estrenará en Venecia en el Festival de Venecia o Toronto o quizás San Sebastián que se llama Bardo digamos que son dos títulos que me que me interesa ver como creo que te he contado antes últimamente veo bastante más serias que películas ¿no? creo que hay que hay algunas bastante hay muchas bastante bastante buenas y he descubierto que quizás no estaban tan descaminadas o eran tan locas las las mamás y abuelitas que estaban enganchadas a los culebrones latinoamericanos ¿no? o sea porque realmente al final el lo que lo que se crea es una es una relación casi familiar yo diría con los personajes ¿no? entonces he entendido que que eso que bueno antes he dicho no quiero parecer sexista supongo que también habría hombres a los que le interesarían los culebrones latinoamericanos ¿no? pero bueno yo creo yo eso me di cuenta con una serie hace bastantes años se llamaba Six Feet Hunter a dos metros bajo tierra que que es la historia de una familia de que se dedica que tienen una empresa de pompas fúnebres ¿no? son funerarios entonces esa familia es completamente está formada por gente completamente distinta ¿no? pero al final me di cuenta que que los quería a todos o sea que y que y que los entendía a todos ¿no? que que eran casi de mi familia todos después de seis o siete temporadas que tenía aquella serie ¿no? es decir que entendías a pesar de que no tuviera nada que ver un personaje con otro o sea la 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 chica adolescente entendía sus motivaciones el 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 hijo segundo eh que era gay o sea yo soy heterosexual pero eh ese personaje me ayudó a entender eh a los gays completamente de acuerdo es una emoción que cuando terminas una serie tienes ese gustito al final terminas recurriendo a ella cuando pasen los años sí sí bueno por suerte ahora se van turnando las series sí no es tiempo a repetir y tienes la oportunidad lo que pasa que sí es verdad que que quizás por esa saturación que hablábamos del mercado ya llega un momento en que te cuesta te empieza a costar mucho trabajo aguantar siete temporadas de una serie sí no porque entonces bueno hay todavía algunas que puedes aguantar muchas temporadas pero también hay otras yo creo que también nos vamos volviendo más exigentes tenemos cada vez menos paciencia con con las series pues ha sido un placer charlar contigo y espero que hayas estado a gusto y yo creo que ha sido una conversación muy interesante muy bien muchas gracias a ti